A continuación les mostraremos los elementos que vamos a utilizar para hacer nuestra conexión. Dos conectores Canon, hembra marca Kumako, una lámina que está previamente, para no demorarnos tanto, ya pegada aquí. En el momento de pegarla se tienen en cuenta de que queden simétricos ya, con la guía metálica que tiene en la parte de arriba cada uno de los conectores. Cable de 16 pulgadas, soldadura, pinza, un exacto, y un cautel o pistola de soldar. ¡Gracias! Bueno, aquí ya tenemos los puentes ya previamente instalados. Soldado, como pueden ver, también te fue soldado correctamente. Para las personas que no tengan experiencia soldando, aquí abajo en la descripción les vamos a dejar un link, de unos pequeños tips para soldar correctamente. aquí les muestro la configuración como está repartida. Tenemos uno positivo, que es blanco, uno negativo, que es negro. Este lo vamos a utilizar para el brillo. Y aquí en el dos, dos positivos rojos, dos negativos verdes. Aquí tenemos brillo y medio. Ya les pongo, les instalo la otra conexión y les muestro cómo va a quedar internamente. Bueno, para simplificar, aquí ya tenemos todos los cables conectados. Finalmente, tenemos también el cable que va para el brillo. En el positivo ponemos un capacitor de 2.1, porque en este caso vamos a utilizar un dragger no muy grande. Entonces procedemos a hacer las conexiones. Positivo. Negativo. Ya como habíamos dicho, positivo rojo. Negativo verde. Y aquí, ya está listo. De esta manera ya tenemos hechas nuestras conexiones internas para las cabinas de medio.